¡Bey! Eres tanta gente que dime con quién no hablo ahora No ves que no sois iguales, eres la de quédate conmigo Prometo darte tormento, darte malos ratos Yo te prometo si me escuchas niña, darte arte Que no es lo mismo que quédate y ya veremos Quédate y ya veremos No es lo mismo cerca estar, no es lo mismo estar Que quedarse, quedarte, tampoco quedarse es igual que para Que no, lo mismo será que ni somos, ni estamos, ni nos pensamos Pero es distinto conformarse o pelear, que no es lo mismo No es distinto No es lo mismo arte que hartar, no es lo mismo ser justo que justo que va a ver No es lo mismo tú que otras terapé, no es lo mismo No es lo mismo que sepa que hay gente que trata de confundirnos Pero tenemos corazón que no es lo mismo que no es lo mismo Vale, que a lo mejor me lo merezco Bueno, pero a mi voz no te la vendo Cuenta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, yo no estoy en esta Vale, que a lo mejor lo merecemos Bueno, pero al amor no la vendemos Cuenta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, a mi me va a dejar Puerta y aire que me asfixió Que no se trata del lado que quieras estar Estar de un lado, o echarte a un lado verás No sé cómo decirte, no es lo mismo Vivir es lo más peligroso que tiene la vida Que digan por televisión Que insuelte un corazón que no es igual que es peligroso Que es distinto No es lo mismo, basta o basta Ni es lo mismo decir, opinar, imponer o mandar Las listas negras, las manos blancas, verás No es lo mismo No gana el que tiene más ganas No sé si me explico Que nadie quiere ser igual que más te da No es comunismo No es distinto Vale, que a lo mejor te lo merezco Bueno, pero mi voz no te la vendo Cuenta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, yo no soy el de esta Vale, que a lo mejor lo merecemos Bueno, pero el amor no la vendemos Cuenta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, a mí me va de mate ¡Ea! ¡Antonio! ¡Dale! Vale, que a lo mejor me lo merecemos Bueno, pero mi voz no te la vendo Cuenta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, yo no soy el de esta Vale, que a lo mejor lo merecemos Bueno, pero el amor no la vendemos Cuenta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, a mí me va de mate Tengo fumada para todos los dolores Remedio para toda clase de errores También recetas para desilusiones Tengo fumada para todos los dolores Remedio para toda clase de errores También recetas para desilusiones Vale, que a lo mejor me lo merecemos Bueno, pero mi voz no te la vendo Cuenta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, yo no estoy a inventar Vale, que a lo mejor lo merecemos Bueno, pero la voz no la vendemos Cuenta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, a mí me va de mate Vale, que a lo mejor me lo merecemos Bueno, pero mi voz no te la vendo Cuenta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, yo no estoy a inventar Vale, que a lo mejor lo merecemos Bueno, pero la voz no la vendemos Cuenta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, a mí me va de mate Téme los labios, a mí me va de mate Téme los labios, a mí me va de mate Téme los labios, a mí me va de mate Téme los labios, a mí me va de mate Téme los labios, a mí me va de mate Téme los labios, a mí me va de mate